¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Vamos en tres, dos, uno! ¡Tiempo! Te he pedido palabra en un asado ¿Tienes miedo a lo que tengo tu guardado? Dentro del corazón lo tengo cerrado Y aún así expulso los demobios de Milano Los tengo cargados a las espaldas He creado una coraza Pero de dagas las tengo clavadas Todas de hermanos que hicieron promesas Y resultaron falsas Lo siento gordamente con los aliens Si eso cara a mí, saben que yo entro en el cifre Aquí no te quiere nadie Y yo lleno más oraciones que conciertos de Iron Maiden Es raro, ¿qué coño me diría? Intentar rapear, pero sueltas las tonterías Entre lo de negro y comisaría Vas a aparecer violado en cuatro días Mismo flow dentro de las pistas Mismo gordo juntado con su clica Es verdad, no me quiere nadie No soy lo que quieren, soy lo que necesitan Soy justo eso que buscan En la tabla está el nombre de cruza ¡Gorda, puta! No puedas dormir, no insistas, ¡corra! No es lo que necesitan, no te quiere gente Es que acá solo lo entiendes Solo te apoyan porque eres diferente Eres un drop de tetro, veneno de serpiente Hermano, ¿qué provocas? Estoy gordo, gordo de pelotas Voy a poner en mis tetas tu boca La única forma de que toques la copa Me las pillas, me las pones en la boca Me llegan a las rodillas No comas y te pillo A los ochenta años te llegan a los tobillos ¡Puto gordo! ¡Foca! Salgo a cazar gorsas Me recuerdas a mi madre porque la puta también es gorda ¡Qué clásico! Estoy gordo, estoy clásico ¿Y sabes por qué te suelto ácido? Vigo en tu nariz porque tu nariz es alártico ¡Y mi pollas! ¿Qué coño me vas a contar panito? ¡Te voy a apoyar tanto que te repito al cromo de panini! ¡Bien! ¡A mi derecha, Prusa! Se la damos en tres, dos, uno ¡Se la lleva a Zayko! ¡Rubo para Prusa!